Todo se resume con un gracias, con un gracias hacia la institución, hacia la gente que han permitido este momento porque sé que desde hoy yo como el hijo de Ángel Amadeo, sé que de algún lugar hoy estará él viendo esto y se le estará cayendo más de una lágrima. Así que ese fue un amor mutuo de por vida y más allá de los años esto sigue perdurando, como dijo el presidente, en cada rincón acá del Museo de River aparece la figura del gran Angelito. Y yo muy agradecido y emocionado a la vez porque uno no deja de emocionarse con todos estos agasajos que uno puede recibir. También este es el principio para presentar también lo que va a ser la estatua, quizás el 28 de septiembre o en otra fecha. ¿Ya tiene algún conocimiento de la estatua? ¿La ha podido ver? Sí, sí, la he podido ver. Bueno, esto se ha demorado porque en agradecimiento al hincha que todos trajeron su aporte en bronce como para esta estatua iba a ser de un tamaño y ahora se duplicó o más. Así que esto es un gracias, un reconocimiento a todo el hincha, la gente joven de que de pronto no lo pudo ver jugar o no lo pudo ver dirigir, pero seguramente escuchó los comentarios de sus padres, sus abuelos, sabiendo quién fue el gran Angelito. Así que un gracias a todo el hincha de River, que esto es, a pesar de que me lo hacen sentir en cada momento y en cada esquina que uno recorre, no dejo de decir gracias porque esto también se debe por lo que el hincha hizo en hacer esta contribución. Un agradecimiento acá al presidente Donofrio que pudo llevar a cabo esto. Yo en otro momento no se hizo, pero creo que Ángel Amadea Labruna no tenía una bandera política, era un símbolo y un hombre que le dio siempre a esta institución. Por eso el agradecimiento hoy al presidente Alfredo Donofrio que permitió hacer esto y como él dijo muy bien y como él como gran hincha de River, lo vio como jugador, como entrenador y sabe lo que significó él para River Play. Así que nuevamente gracias. Me pone muy bien que el presidente se haya rodeado de gente muy identificada con el club, como Filiol, como Alonso, como el Chamaco Rodríguez, de la camada más vieja, de la camada más presente, Enzo Francesco, Ligancedo, Rivarola, son toda gente que le dieron mucho a River pero que ellos también recibieron de River. Entonces que hoy estén colaborando desde algún sector con el presidente para el bienestar y para resurgir a este monstruo de institución porque River siempre tiene que estar en lo más alto. Entonces creo que tomar una institución muy venida menos pero River es muy difícil de voltearlo y hoy que todos empujen cada uno de su lugar por el bienestar de River me pone muy feliz y sobre todo con gente que ha sentido a este club, que le ha tocado ganar muchas cosas en este club, hay que decirle gracias también a ellos. El fútbol hoy es muy resultadista pero River se ha dado muestras en el verano que tiene un buen plantel, que tiene un cuerpo técnico a la cabeza con Ramón que sabe lo que significa estar acá, que conoce cada rincón, que conoce su plantel porque ya viene trabajando con ellos y con estos subes y bajos que tiene el equipo esperemos que se pueda encaminar otra vez y que porque estos torneos a pesar de que son cortos con dos o tres triunfos esto se encamina. La performance del otro día no fue buena, lo dice Ramón, lo dicen los hinchas, todo lo hemos visto pero esto con trabajo se saca porque hay capacidad en el cuerpo técnico y aparte porque hay plantel como para poder sacarlo adelante, sin lugar a duda. Esto lo digo como entrenador que uno sabe lo que ve y aparte como hincho, uno siempre espera lo mejor para River.